... Gran ambiente el que estamos disfrutando durante estos días en la ciudad... ...gracias entre otras cosas a los cruceristas... ...pero también a los diferentes eventos... ...uno de los atractivos de este fin de semana ha sido la Feria Outlet... ...en la que hasta 40 comercios se han reunido en la Plaza de España... ...para acercar a la gente sus productos al mejor precio... ...así lo han vivido. Un fuerte impulso para el comercio local... ...es una oportunidad grandísima... ...Cartagena celebra este fin de semana la decimosegunda edición de la Feria Outlet... ...es una diversificación de diferentes productos, calidades, sectores... ...hasta 40 tiendas de la ciudad se dan a conocer... ...pues mira, nosotros es el primer año que estamos, Kindle... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...y gracias a eso pues mucha gente nos conoce... ...todo ello con un aliciente claro... ...y la gente de aprovecharse de los buenos precios que hay... ...un outlet siempre es eso, rebaja... ...una forma de poner en valor el comercio de proximidad... ...y hacerlo llegar a más clientes... ...a veces no te atreves a entrar a la tienda... ...porque te da vergüenza y si no compro y tal... ...entonces aquí tenemos oportunidad de mirar... ...ver cosas que es esto... ...y estas iniciativas son muy positivas para sobre todo para el comercio... ...porque desde el primer minuto han aprovechado los descuentos... ...hemos hecho alguna compra... ...yo he salido a trabajar y me vengan a la vuelta... ...tienen más oportunidad de que de 10 personas... ...menos dos si le vayan a la tienda... ...que siguen queriendo hacer crecer al sector... ...y la gente lo van a la vuelta... ...y si me jr... ...y si me... ...y si me jr... CC por Antarctica Films Argentina